Estamos justamente poniendo a conocimiento de todos el show que estamos organizando el 30 de marzo donde vamos a traer a, están invitados y van a venir a hacer su música acá, Bruno y Marrones son músicos muy muy conocidos no solamente en Brasil, creo que en toda la región y la propuesta es que ellos vengan a tocar y que la gente venga y pueda disfrutar de ese espectáculo que es único para el lugar, para el destino, para la región. Bueno, en este momento nos encontramos en el lugar específicamente donde se va a hacer el show de Bruno y Marrones el 30 de marzo, el lugar donde estamos localizados ahora, que a mi espalda están viendo el espacio donde va a estar ubicado la mayor parte de lo que sería la distribución del público. El escenario lo tenemos montado sobre este sector que sería la parte de atrás del Teatro Café Magic y a partir de ahí tenemos una primera parte de sectorizado que llamamos nosotros VIP1 y después hay otro sector más, otros dos sectores más, dos tribunas que están en los costados en los laterales del estacionamiento y al final tenemos un espacio de entradas generales porque ese es el espacio completo y estimamos que va a tener capacidad como para alrededor de 3.000 personas aproximadamente. Mirá, afortunadamente nos está yendo muy bien con todo lo que tiene que ver por un lado con las consultas y por otro lado con las compras o la venta de las entradas. Tenemos mucha gente del interior de la provincia de Misiones, mucha gente de la capital de la provincia de Misiones. ¿De Paraguay? De Paraguay también, de Brasil también, mucho. De hecho tenemos un precio de la venta de las entradas en reales y otro precio en pesos. En realidad invitamos a todo mundo, a toda la gente que ve el programa, de toda la región. Todo el tiempo tenemos un montón de actividades que son bien variadas, diversas y que están a disposición de absolutamente todos. En realidad invitamos a todo mundo, a toda la región. Adiós! ¡Gracias! Adiós! 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 ¡Gracias! Adiós! Gracias.